Las travesías a vela mayor en el Caribe son más comunes de lo que se cree. En el país existen experimentados capitanes y navegantes que incluso han competido en torneos internacionales en varias modalidades. Así fue como un equipo de marineros antioqueños se embarcó a bordo del velero Togri, donde este crucero por las aguas del Caribe Centroamericano y el Caribe hicieron una gran labor. Extremo Deportivo, en hora 13. La aventura acuática recorrió 1.321 kilómetros entre Guatemala y la isla de San Andrés. Imágenes de ensueño en una travesía a vela que duró ocho días en aguas centroamericanas. Es un espectáculo el contacto con la naturaleza, siete días en el mar, por las noches las estrellas, no paramos de navegar en ningún momento, el paisaje espectacular, el Caribe es una belleza y bueno, es una experiencia que ojalá todo el mundo pudiera vivir en algún momento. Trabajo realizado por una tripulación compuesta de cinco osados navegantes antioqueños con especialidad en vela mayor. Tenemos turnos en los que uno tiene que estar pendiente del rumbo del bote, ser el capitán durante ese tiempo mientras tú llevas el bote y te vas rotando con los compañeros. Cielos azules con vientos cruzados y aguas cristalinas acompañaron a todo el equipo del crucero Tónic 3. Están las labores que tienes que hacer como cocinar, aseo, ayudar en general, hacer reparaciones del bote, que como te digo se va fluyendo y se van rotando los roles entre todos. La próxima travesía será entre San Andrés y Cartagena en Semana Santa.